Para estar viviendo los platos y que esto sea, y que continúe una bendición, ¿verdad? Damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso, gracias por la palabra. Nuestro hermano Octavio Zuna está cortando el pelo allá. Damos gracias a Dios por nuestro hermano Octavio Zuna. Si alguien, alguno quiere un corte de pelo, póngase de acuerdo allá con nuestro hermano al final. Allá está ahorita cortando el pelo, si alguien desea un corte de pelo, allá puede hacer un turno con él, por favor, amén. Así que, damos gracias a Dios por estas bendiciones que el Señor ha traído para compartir. Damos gracias a Dios por todos nuestros hermanos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.